La provincia de Entre Ríos ha presentado su temporada de verano aquí en la capital federal. Espectáculos con teatro, con musicales, con los corzos y además también una novedad. El turismo carretera irá a la provincia de Entre Ríos. La verdad que es una presentación acorde a las expectativas que se tienen para este próximo verano. Entre Ríos tiene una oferta muy diversa. Difícilmente se pueda encontrar en muchos lugares del país. Y justamente lo que hoy pretendemos es que el país conozca esa oferta diversa que pasa por playas, termas, turismo, aventuras, carnaval, la temporada de teatro. Todo lo que es el calendario deportivo con una novedad interesantísima. La CTC que organiza Turismo Carretera ha decidido hacer las tres primeras fechas de turismo carretera en Entre Ríos. Entre los meses de febrero y marzo en las ciudades de Concordia, Concepción del Uruguay y Paraná. Como así también tenemos otros eventos deportivos como el Triatrón de la Paz que congrega a más de 7.000 deportistas de todo el mundo. O el Maratón de Reyes de Concordia. Es decir, un calendario que va desde fin de noviembre hasta, diría, mediados de fines de marzo. Que contempla todas estas actividades que son muy, muy, muy diversas. Pero además muy visitadas. Entre Ríos ha crecido casi un 42% en dos años en recepción de turistas nacional y extranjero. Y esto es debido a la promoción que hemos hecho. Pero bueno, este año queríamos hacerlo mejor aquí en Capital. Y por supuesto que por eso hemos convocado a todos los operadores turísticos, a todos los medios de comunicación. Y también a actores y artistas y deportistas como ustedes van a ver ahora. El año pasado fue una apuesta, pero este año vuelven a la provincia. ¿Qué significa eso? Bueno, significa primero un compromiso enorme de seguir estando a la altura de las circunstancias. Porque quien promueve con esta magnitud, con esta importancia, desde Capital Federal, quien promueve en la provincia como promuevemos nosotros, inmediatamente tenemos que ser conscientes de todo lo que hay que ofrecer o tener a mano del turista para no defraudar lo que uno vende. Así que es un compromiso tremendo, tremendo. Se suma a lo deportivo además. Lo deportivo es enorme. Porque, como yo decía, no solo está el Triatlón de la Paz, que tiene más de 7.000 competidores, o la Maratón de Reces de Concordia, o el Seven de Paraná. Ahora tener tres fechas, las tres primeras fechas de turismo carretera en Entre Ríos, genera verdaderamente, va a generar un hecho inédito. Y tenemos que prepararnos para eso. Pero bueno, no toma por casualidad esta decisión la CTC. Lo toma porque Entre Ríos da para mucho más. Hemos subido el estándar y bueno, de la misma manera que Entre Ríos ha puesto la varilla más alta y bueno, otro nivel nos parecía que definitivamente había que plantar una bisagra y desembarcar en Buenos Aires a ofrecer al resto de los argentinos todos los productos, todas las posibilidades que brinda Entre Ríos para que, bueno, nos visiten nuevamente de a miles este año en la temporada veraniega. Tenemos atractivos a nivel nacional que tienen que ver con lo deportivo, que también nos van a ayudar en el verano a que se hable de Entre Ríos. Y los productos para venderlos bien tienen que estar, que se tiene que hablar mucho. Y le vamos a mostrar este año a la provincia que ya fuimos capaces de tener buena temporada de teatro el año pasado, que lo vamos a tener el próximo, perdón, este año que lo vamos a tener el próximo. Y también le vamos a demostrar que somos capaces de tener buenos productos deportivos también en el verano. Así que realmente yo creo que estamos subiendo esa vara y bueno, y habrá que seguir trabajando como dice nuestro gobernador porque eso es lo que nos lleva a este tipo de cosas. Se toma a la provincia como un todo, como un destino turístico con distintas alternativas, con sus matices, con sus variedades, pero se trabaja articuladamente de todos los municipios de la provincia. ¿De qué manera se prepara Guayaguaychú en este sentido? Bien, muy bien. Guayaguaychú tiene muchos productos turísticos para quienes no visitan. Tenemos nuestro producto principal y por el cual nos reconocen hasta internacionalmente que es el carnaval, pero también tenemos lo que son las playas, los espacios verdes, tenemos dos complejos termales, los paseos por el río, bueno, tiene atractivos tanto para la familia como para los jóvenes. Entre Ríos te está esperando, es parte del color que podés disfrutar. En cada rincón de nuestra tierra te esperamos. Gracias. 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 Gracias.